Pero hay que triste la vida de un hombre Cuando de un ángel se encuentre apasionado Pero es más triste vivir engañado Cuando no le hablan de todo corazón Cuando no le hablan de todo corazón Pero amame, ángel mío, no te has engrado Tú me has robado la paz del corazón Pero amame o quitarle la vida Para que caiga o termine esta pasión Para que caiga o termine esta pasión Pero amame, ángel mío, no te has engrado Tú me has robado la paz del corazón Pero amame o quítame la vida Para que caiga o termine esta pasión Para que caiga o termine esta pasión Pero amame, ángel mío, no te has engrado Pero amame, ángel mío, no te has engrado